Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que me encanta tener con ustedes todas las semanas. Consúltale a Yossi, consúltame a mí. Tienes que hacer una pregunta mental y escoger un número. Y en ese grupo, en ese número, va a estar tu respuesta. Barajamos el tarot con mucha fe, concentrándonos en esa pregunta. Vamos a dividirlo en tres grupos. Uno, dos y tres. Y tú vas a escoger un número. Uno, dos o tres. Concéntrate en tu pregunta mentalmente y acá vas a encontrar esa respuesta. Empezamos entonces. Empezamos con las personas que han escogido el grupo uno. Las personas que han escogido el grupo uno van a tener una buena noticia. Pero hay cosas que resolver. Tú ya estás encaminado. Ya sabes que todo se puede lograr. Pero tienes miedo y temor en las cosas que hay que trabajar en el camino para que esto que ya te salió se logre como tú quieras. Puede ser un tema emocional o laboral, profesional, algo tuyo adentro. Pero tienes miedo de cómo lo vas a manejar, cómo lo vas a resolver, cómo lo vas a encaminar. Y son tus temores que te retrasan. Ojo, no te dejes influenciar por comentarios de personas, no veo con mala intención, pero con sus propias inseguridades que te hacen dudar. Confía en ti mismo. Avanza lentamente. Fíjate en detalles a veces que estás obviando y no te des por vencido. Esa al final es la frase final. No te des por vencido. Esa es tu respuesta para los que escogieron el número uno. Ahora pasamos al grupo que escogió el número dos. A la espera. Estás a la espera que desespera y hay mucha impaciencia. Te sientes presionado por mucho y en realidad no tienes que estarlo. No tienes que estarlo porque en el camino viene algo muy bueno. Hay una buena noticia, un nuevo comienzo. Todo esto que estás haciendo, que te estás esforzando, va a traer sus frutos. Así que para adelante. No dejes que esa impaciencia te frustre y también te afecte físicamente y emocionalmente. Sigue adelante, confiado en que lo que estás haciendo está bien. Porque el problema acá en tu pregunta es, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Sigo adelante? ¿Qué voy a hacer? Sigue adelante. No lo dudes. No lo dudes porque estás encaminadísimo al éxito. Y esa es tu respuesta al final. Éxito. Sigue. No te des por vencido. Éxito. Esa es la respuesta para los que escogieron el número dos. Y ahora pasamos a los que escogieron el número tres. El número tres. Una situación que se tiene que resolver y aclarar que es muy importante. Hay un acuerdo de por medio o una conversación. Algo que se tiene que pulir, que equilibrar. Un equilibrio, un acuerdo, un contrato. Algo que dos partes se tienen que poner de acuerdo. Y se va a llegar a dar una gran oportunidad que se te abre también. No sientas temor a lo nuevo. Lo nuevo es bueno en tu vida. Y tú te atemorizas y no te quieres abrir a las oportunidades. Te estancas. Por temor a situaciones pasadas, te estancas. Pero lo nuevo viene para ti y este es el momento de utilizar tu intuición, aprender de situaciones pasadas y dejarte llevar. No pierdas una oportunidad. Esta vez te dice en esta respuesta de ser feliz. Ábrete a lo nuevo y utiliza tu intuición y tu sabiduría. Esa es tu respuesta. Para las personas que escogieron el número tres. Y por supuesto, si quieres conversar conmigo directamente, con alguna de mis expertas, quieres una lectura profunda, algo personalizado, puedes ingresar en estos momentos a chateaconjossi.com. Nosotras con mucho cariño te estamos esperando.